¡Bienvenidos! Vamos a realizar la misión de trofeos ahumados. Para ello lo primero que tenemos que conseguir son localizar los tres montículos de palo. Os voy dejando aquí las ubicaciones de los tres sitios donde están con el mapa. Si no queréis complicaros la vida lo veis y si no directamente saltáis a lo que es la misión principal porque esto es simplemente un busca y captura, como se suele decir. No tiene mucha historia y son muy cerca de los spawn de salida, de los viajes rápidos. Una vez que lo tengamos tenemos que conseguir la carpa de trofeo y el barbo. Hay dos posiciones donde pueden salir. Esta primera, que salen tanto el barbo y la carpa de trofeo, salen aquí. Pero a mí me gusta mucho más el segundo spot porque salen más barbos que es el que aquí cuesta mucho sacar. Aquí yo llegué a sacar incluso un único, pero luego te pelan mucho. Voy a marcar aquí la segunda zona, justamente enfrente, en el mismo sitio donde estábamos pescando, pero en la otra orilla del río. Aquí el barbo sale bastante más y las carpas de trofeo también salen bastante más. Ahí lo tenemos. La configuración de caña es exactamente la misma que hemos estado utilizando en el resto de misiones del evento. ¿Vale? Longitud máxima del hilo y ya ir jugando con los señuelos. Con los señuelos. Como veis, aquí siguen saliendo carpas ahí el triplen. Una vez que lo tengamos, lo llevamos a la olla. Longstar. Y se acabó. Ahora solamente quedarían las misiones ocultas. Bueno, que realmente simplemente es una. Los otros son desafíos. Espero que haya servido. Un saludo y nos vemos en la orilla. Y suscríbete. Un saludo. Un saludo. Nadie. ¡Gracias!